Y el presidente Duque hizo su trascendental propuesta donde dice que el megaproyecto que tendrá apertura para el 4 de septiembre deberá ser llamado como el túnel de Darío Echandía. Esto generó mucha polémica aquí en el departamento del Quindío y quienes se oponen dicen que el túnel deberá seguir siendo llamado así, sencillo, el túnel de la línea. Lady Joana Núñez Vázquez, CNC Noticias. Gracias por ver el video.